Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco justo en el centro y nada. Calle 52 con 53 del centro se ha registrado un accidente automovilístico donde pues este vehículo, este Volkswagen da vuelta debido al impacto que recibió por parte de un camión de transporte público, quedando pues en sentido contrario. Por fortuna no hay lesionados, solamente pues este panorama que se está presentando aquí en este cruce de la calle 52 con 53 donde se encuentra la policía municipal pues atendiendo este percance vial donde ya una grúa está a punto de levantar este automóvil para retirarlo de este sitio ya que al momento de que fue impactado por un camión, el cual se encuentra unos metros más adelante de esta calle 53 estacionado pues termina en este, en esta forma el vehículo compacto dejándolo por supuesto dejándole a la conductora pues un gran susto e impactando también a una motocicleta que hacía su alto normal sobre esta calle 53 con el cruce de la calle 52 que se maneja con alto de disco y pues vaya susto que se llevó este individuo donde ya está aquí una grúa tratando de levantar este vehículo compacto después de que terminara de esta manera pues están tratando de levantarlo para agilizar un poco el tránsito vehicular que se ha frenado en estos momentos sobre la calle 52 mientras estas personas realizan las labores de levantar y de retirar el Volkswagen para poder abrir a la circulación correctamente estas arterias dejando pues este panorama ¿Señor usted venía en la motocicleta o cómo estaba? ¿Estaba estacionado? Estaba yo estacionado, aquí te iba a dar vuelta yo me iba a dar vuelta y cuando ella se pasó el alto, chocó, cuando me reviró el coche yo me jalé un poco para que no me aplastara y me dio allá y me reviró y le hacemos el brazo, la mano, y me duele ¿Usted necesita atención médica? Pues no sé que mi brazo, no, o sea, es dolor, no hay golpe nomás eso le reviró el guante de la moto para que no caiga Ahí escuchábamos la versión de esta persona que era quien estaba haciendo su alto sobre esta calle 53 cuando aparentemente indica a este señor que la conductora de Volkswagen pues se pasa el alto de este punto y termina siendo impactada por un camión del transporte público que se encuentra unos metros más adelante estacionado a la espera de que todo se solucione por medio de las aseguradoras aparentemente y ya la policía municipal aquí tratando de agilizar el flujo de la zona mientras terminan de levantar este Volkswagen que continúa aquí después de que girara prácticamente y quedara en sentido contrario al que venía Estas imágenes las comparte mi compañero Eduardo Ceballos para el CN Policía con Fátima Ramírez Decomisa en el Aeropuerto Internacional de Mérida en un vuelo procedente de la Ciudad de México Droga se aseguró a una persona del sexo masculino la cual transportaba oculto en su cuerpo dos envoltorios en cinta canela los cuales contenían una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana por lo que las autoridades de la Fiscalía General del Estado tuvieron que tomar conocimiento de esta situación el peso total de los paquetes era de 300 gramos por lo que ya están a disposición de las autoridades estos paquetes y también esta persona para que puedan iniciar con las investigaciones esto se detecta en un vuelo procedente de la Ciudad de México donde las autoridades han decomisado estos envoltorios e iniciarán con las investigaciones pertinentes de este hecho para el Cine Policiaco, Fátima Ramírez Muchacho, ahora en qué problema te metiste se le acusa de cómplice a qué se debe que asististe si tú no participaste dime todo lo que viste le mandate, te señala y asegura que estuviste en el encuentro la bala sea loco justo en el centro ¡Suscríbete al canal!